El candidato a la alcaldía de Zapopan por el Partido Acción Nacional, Guillermo Martínez Mora, acudió muy temprano a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a presentar una queja, ya que, según comentó, el gobierno de este municipio prohibió la colocación de espectaculares del candidato por contener la palabra corrupción. La empresa que contratamos los espectaculares nos dice que el ayuntamiento les está pidiendo que si ponen la palabra corrupción y estamos mostrando que la misma empresa incluso lo tachó, van a cancelar los permisos. Martínez Mora señala que además se han colocado calcomanías del Partido Verde Ecologista sobre la publicidad colocada por el PAN en unidades de transporte público, así como la destrucción de un espectacular en los cruces de Avenida Vallarta y Periférico, por lo que insta a las autoridades electorales a investigar y sancionar a los responsables. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.